Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estrenar sección en el canal, el cual es hacer aperturas de sobrecitos de Yu-Gi-Oh! Para inaugurar esta nueva sección en el canal, vamos a traer la Rarity Collection del 25 aniversario de Yu-Gi-Oh! Es una caja bastante importante, diría que rivaliza con la Magnificent Maven que salió el año pasado, ya que aquí salen cartas muy buenas, Staples, bastante buscadas en el mercado. Salen cartas como Ash Blossom, Ultimate Impermanence, Product of Prosperity, Tripluta Tictalis, Numiru, Orviden Droplet, entre muchas otras. Aquí tengo una compañera que me va a ayudar a abrir las cartas. Hola! Yo personalmente voy por Product of Prosperity y por Tripluta Tictalis, ¿cuál quieres? La Forbiden. Por fin en Droplet, muy buena. Entonces, sin nada más, vamos a darle. Ya tenemos los guantes de los unboxing listos. Y vamos a abrirla acá. Con cuidado. A ver cómo nos va. Vienen 24 sobres. Vamos a empezar. Así nos vamos a repartir. Yo voy a abrir una hilera y mi compañero va a abrir la otra mitad. Entonces, va a sacar una. Vamos a ver esto por acá y empezamos. A ver. Inmerso es, inmerso es. Esto nos sale por acá. Vamos a hacer esto por acá. Small War. Small War. Bastante buena. El Time Tiff. Muy bien. Oh, Guiliebrepe. Muy bonita. Junk Speeder. Y una de las Wings. Muy bien. Seguimos. Segundo sobre. A ver si hacemos esto un poco más rápido. Oh. Master Hero Dark Cloud. Bastante buena. Ya que es como un Macro Cosmos con pata. Brigi, Brigi. Emily Match. Creo que es Secret. Está muy bonita. Tengo que decir que en esta Rarity Collection sale todo tipo de rarezas. Así por eso es el nombre de la caja. Oh, y reforzó el ejército. Esta carta es muy buena y la estaba buscando. Muy bien. Eh, Code Talker Inverted para el deck de Code Talker. Y la Maga Ñoña. Buena para Zeus. Seguimos con el tercer sobre. A ver si tenemos suerte. Y sacamos las que necesitamos. Vamos por acá. Y empezamos. Uy, Alpha. Muy buena para deck de Guerreros Bestias o Bestias Aladas. Eh, Dragostapelia. En Secret. Muy bonita. Esta creo que es de los Gustic. Sí. Eh, esta no me acuerdo como llamaba. Pero es para los decks de plantas. Oh, y ahí tiene Storm. Qué bonita. Que ahorita sí. No sé en qué rara esta está. Porque estoy viendo a través del celular. Pero diría que es Secret. Pero no. Está muy bien siempre tener una copia de estas. Ya, empezó a meditar el azul. A ver. A ver. Vamos a ver por acá. Empezamos con Neymet Unicorn en el alto arte atractivo. Muy bonita. Uh, Spellbook of Judgment creo que se llama. Bastante buena. Síber Ángel 20. Síber Ángel 20 para el deck de los del ritual. Unicorn otra vez, pero en el arte normal. Y la automática Prismal. Y la automática Prismal. Ok. Seguimos. No sé cuántos horas quedan. Suficientes. Entonces, 6, 7. Bueno. Entonces seguimos. Y, uh, Ash Blossom. Creo que está en Ultimate. Muy bien. Ecclesia. Secret. Oh, y Borreslo el Savage Dragon. Qué bonita. Oh, Barón de la Flair. Creo que está en rareza, no sé cómo se llama. Creo que se llama Collector o Ultimate. ¿En el 25? No. Muy bonita. Y Pre Preparación de Rit. Buena para el deck de Rit. Uy, muy buena apertura. Ahorita, al final, le hacemos un recuento de todas las cartas. Las que son interesantes. Seguimos con otro sobre. Lavacolen. Muy buena. Junk Speeder. Eh, Cola Cuento. Creo que se llama. Peritel Luna. Uh, Compulsori. Creo que es Ultimate. Eh, Barrera de Hielo. Este sobre sí salió medio raro. Medio malic. A ver. Seguimos. Perdón por ahí mover la cámara. Uh, otro refuerzo del ejército. Muy bien. Oh, en secret. Eh, Barrera Dimensional. O Dimensional Romero. Oh, Trash Blossom. Y creo que este es de los Burning Abyss. Sí. Toca ver bien para qué se utiliza. No lo conozco muy bien. Vamos con otro sobre. Uh, Infinity. Uy, Infinity. Muy bien. Siempre una Infinity es bienvenida. Uh, ah. Creo que esta es la del 25 aniversario. Sí. Efectivamente. Es muy bien. Bueno. Un poco mala. Yo esperaba otra. Pero, bueno. En caso de las un feo. A una carta ultra brilli brilli. Eh, Call by the Grey. Ace Blossom. Creo que esta en... No, creo que esta en Ultimate. Uy, esta muy bonita. Eh, Eldleach. Esta en Super. Muy bonita. Ya casi terminamos con esta hilera. Vamos a ver si mi compañero tiene mejor suerte que yo. A ver. Ante Speeder. Uy, Inspector Borden. Esta carta es como una especie de Hand Trap. No. Como... No sé qué. Pero tiene un efecto súper súper raro para poder hacer invocaciones. El Egyptian God Slime. Para lo que vieron en la serie de Yugi. Cambio de corazón. Muy bonita. Uh, Efect Bazaar. Ok. Interesante. Ya, tres oportunidades. Ya solo quedan tres sobres. A ver si en alguno de estos sale alguna de las dos que estoy buscando. ¿Qué estás buscando? O, voy a subir. Uh, bolita de rab. Muy bien. Muy bien. El Sirviente de Nadie. El Nightmare Unicorn. Aquí tienes tres. Lava Golem. Aquí tienes dos. Y un Ring Gersu. Ok. Faltan dos sobres. Ya casi. Artémis. Para los Magistus. Compulsory Secret. Efect Bailer. Otro Baron de Flair. Muy bien. Y un Heraldo del Arco de la Luz. Último sobre. Vamos a ver si aquí podemos sacar alguna de las dos. Vamos a ver si tenemos suerte. Magical Institution. Ancient Fairy Dragon. Summon Limit. Otro Ring Gersu. Y otro Summon Limit. Bueno. Aquí no tuvimos mucha suerte. Pero salieron cartas bastante buenas. Entonces le cedo el turno a mi compañera. A ver cómo le va. Vamos. Primer sobre. Tinta Tis. Para empezar. Razoning. Uh. Polítar. Secret. Lansea. Un Limatch. También está bastante buena. Y... Uh. Selene. Muy bonita. También. Listo. Seguimos sobre. Se nos notan los nervios. Ok. Otro Jishan God Slime. El Strider Dragon. Para el Dragon Link. Ah. Pot of Desirers. Cerca. Cerca. Estamos cerca. Bueno. Esta es muy buena para el Deck Deathly Wanderers. Otro Time Thief. Bien. Y ya. Vamos a dar con el tercer sobre. Vamos a. Revuelta Tree Brigade. Vengir. Vengir. Su Secret. Dark Cloud. Muy bien. Uh. El Mood Dragon. Muy buena para Super Polly. Y... Benton. Buena para el Deck de Rituales. Dos. Ok. Ok. Hay una señal. Hay una señal. Así nos sale triple T. Al menos una. Billy Europe. Ahí veo una Super Vigirigi. Uh. Creo que es una Quarta Century Rare. Sí. Es una Effect Failure 4. Muy bonito. Simón de los Blackwing. Lancea. Uy. Creo que está en Ultimate. Muy bonito. Y otro Reservas Dragon. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uy. El Red Ice Lord Metal Dragon. Uy. Infinity Impermanent Secret. Muy bien. La Margañona. El Wind. De los... Ay. Prosperity. Muy bien. Qué bien. Muy bien. Ya salió una. Faltan tres. Una Forbidden. Una Forbidden. Forbidden Drop Dead. O una 3-State Practix. O 3-State. Oh. Caos Space. Para Dragon Link. No sé cómo se llama. Oh. Una Lightning Storm. Bien, bien. Siempre es bueno tener. Nightmare Unicorn. Y... Ya tenemos la tercera. Unicorn. Y acá se acabamos con esta Lira de Sores. El de los Galaxy Eyes. El Egyptian God Slime. En Secret. Uy. Ahí veo una. Muy bien bonita. Uy. La Vagola en Ultimate. Muy bonita. Muy bonita. Y de Code Talker Hit Soul. Me la voy a quedar obviamente. Y Code Talker Inverte. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Inspector Border. Muy bien. Lancea. Y ya. No fue bueno. No fue tan bueno. A ver que no sale en este. Ya solo quedan 3. No. Oh, Forbidden. Bien, bien. Qué bonita. Call of Duty Graves Secret. Strike the Dragon. Y de los Burner Avis. y más unicorn, sale como panes. Ya casi, ya casi terminamos. A ver, el número en cien, en cambio de corazón, Secret, Small War, también, bastante buena, creo que está en un límite, Artemis, y otra Lightroom Storm, ya tenemos la tercia, muy bien, bastante bien, la verdad. Vamos, al menos, una triple. Una triple T. Dark Rul en Amor, bastante bonita. Elder Entities, Time Tiff, Uy, Nibiru, también la estábamos buscando. Y Ice Dragon Prison. Ya se nos queda el último Soria, a ver si tenemos suerte. Uy, ahí veo algo bien bonito. Ahí va el Bass. Uy, se asoma, se asoma. Bueno, es un Dark Flare Metal Dragon. Uy, otra Forbien. Muy bien. Ice Barrier, y la última. Ah, la... Pero bueno, la verdad, la verdad, siento que fue una buena apertura. Vamos ahorita a mostrar las mejores. Listo, acá hicimos un pequeño corte. Podemos ver las cartas que mejor nos parecieron. Aquí ya mi compañero está haciendo un recuento de las otras cartas. Ven, salen bastantes. Haciendo un pequeño recuento. Aquí podemos ver. Time Tiff. Luego esta pelea. Los dos Forbidden Bloplets que no salieron. Aquí las tres cartas... 25th Century Rare, creo que se llama. Muy bonitas. Un Nibiru. Dos Unimatch. Barón de la Flare, que salió con una... Es que no sé qué rara esa es. Creo que es Collector. Pero muy bonita. El Caos Space para el Dragon Link. Dos Small War. Tres Lightning Storm. Tres Refarsos del Ejército. El Masked Hero, Dark Lab. Tres Lava Golem. Dos bolitas de Ra o Esfera de Ra. Una Prosperity. Falto la Triple T. Acá, la portada que nos impresionó bastante. El Infinity Impermanence. Nos salieron dos. Dos Corres de Savage Dragon. Y... Y... Ah bueno. Tres de Ash Blossom. Y una... Una Alfa. Muchas gracias por ver el video. Si quieres ver más contenido como este, por favor suscríbete a este canal. Y también me interesa ver tu opinión en los comentarios. Esto sería todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.